¡Hola! Bienvenidos a mi canal, hoy vamos a hacer una crema de peinar casera que nos va a dejar un cabello definido, suave y brillante. Para hacer la crema para definir los rizos estoy usando 20 gramos de gel de aloe vera o sábila, la pueden comprar ya lista como esta que estoy utilizando en el vídeo o usar el gel fresco de la planta. Seguidamente vamos a poner en el recipiente 30 gramos de living, este living es una crema condicionadora de penetración profunda y sin aclarado. El aloe vera o sábila suaviza, hidrata y regenera las hebras del cabello, además nutre profundamente los folículos pilusos, estimula su crecimiento y logra que se vuelva sano y brillante. Le vamos a agregar 15 gramos de aceite de vitamina E que tiene propiedades hidratantes que mantienen el cabello suave brillante y mezclamos todo muy bien. Esta crema de peinar la vamos a usar después de lavar y acondicionar nuestro cabello. Esta crema define, acondiciona y hace que tus rizos sean mucho más manejables, dejándolos suaves, brillantes y profundamente hidratados. Pasamos a la definición. Con mi cabello mojado y limpio voy a aplicar la crema para definir y voy tomando pequeños munchones de mi cabello y los voy moldeando y me aseguro de que las puntas de mi cabello estén con producto y repito el procedimiento por todo el cabello y espero a que se seque al aire libre. Y este es el resultado, un cabello super hidratado y con unos rizos muy definidos. Gracias por ver este video, si te gustó regalame un me gusta, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba un video nuevo. Nos vemos en un próximo video. Chao! Chao!